31 minutos pasan de las 10 de la mañana y empezamos la mesa del tiempo libre, antes que nada saludando. Buenos días Rosario Castellanos, ¿cómo le va? ¿Qué tal Eduardo Rivero? ¿Cómo está usted? Día primaveral, ¿verdad? Bueno, más o menos. Bastante primaveral, no sé qué opina Gastón. Hola Gastón, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Para mí siempre es primavera. ¿Siempre es primavera? ¿No lo ves? ¿Siempre de manga corta? Eso es optimismo. Eso es optimismo. No tienen frío nunca. ¿Cuál es la temporada favorita? ¿La tuya? ¿Cuál es Rosario? Primavera, pero declarada. Declarada. ¿La tuya Gastón? No, a mí me gusta el verano. El verano en sí. Yo soy hincha del verano. Yo puedo decirlo en términos de sastrería, voy a decir que me gusta la media estación. Bueno, primavera y otoño. Claro, la media estación me encanta. Bueno, antes que nada, como siempre, como siempre los regalos para ustedes, para nuestra audiencia. Tenemos dos entradas dobles para el show de la actriz argentina Inés Esteves, con quien vamos a hablar en unos minutos. Quien se presenta en su faceta de cantante. Es muy conocida por actriz de cine y televisión, etcétera, etcétera. Pero también es una cantante buenísima, dicho sea de paso. Se presenta este sábado en Tractatus. Hay dos entradas dobles para ver a Inés Esteves. Y hay dos entradas dobles para la película Las Herederas, coproducida entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Francia, Noruega y todo el mundo puso plata ahí. Y Alemania. Recordarán que Pablo Ismirlán la comentó brevemente aquí la semana pasada. Película que ganó... Pero con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. Y no es el único que la comentan con igual entusiasmo. Exactamente. La película ganó dos osos de plata en el Festival de Berlín, uno de los más prestigiosos del mundo. Así que dos entradas dobles también. Las vías de comunicación para hacerse acreedores a esas entradas dobles son el email en perspectiva arroba radiomundo.uy, el SMS 55511, el WhatsApp 091-525252 y por Twitter también en arroba en perspectiva uy, todo junto, así. Así que bueno, esas son las vías de comunicación. Hay una modalidad que hemos inaugurado hace dos programas, creo, ¿no? Que estamos con las recomendaciones de los oyentes que envían en un audio de no más de un minuto y medio a través del WhatsApp. Un audio con su voz haciendo recomendaciones. ¿Y qué les parece si comenzamos escuchando entonces lo que nos recomienda Carolina Rico? Buen día. Mi recomendación para la Mesa del Tiempo Libre es la obra de Teatro Calígula, que este fin de semana son las últimas en el Teatro Circular. Es una obra de Albert Camus dirigida por Alfredo Goldstein. Después va a volver en septiembre y los viernes, pero no se la pierdan, es excelente. Bueno, escucharon a Carolina Rico. Calígula en el Circular, tomen nota entonces. Qué buena voz Inés Esteves, ¿eh? Que es la que estamos escuchando ahora, ¿verdad? Que justamente es la que estamos escuchando. Pero además sí, hizo una carrera al revés, por lo general las cantantes se vuelven actrices. Esta es una actriz que en determinado momento muestra su faceta de cantantes. Es inverso el proceso, ¿no? Yo tengo por allí que no solamente es actriz y cantante, hizo danza clásica, bueno, canto lírico que tiene que ver con el canto. También incursionó en la literatura. Es decir, un talento casi renacentista, diríamos. Multifacético por lo pronto. Multifacético. Bueno, así que, bueno, luego de la primera parte de su gira por Uruguay, donde visitó Colonia y Canelones y cerró en la Sala Bobalso, regresa a Uruguay Inés Esteves con su espectáculo Esteves y Magic 3. O Magic 3, vaya uno a saber cómo se tiene que decir. Ahora le preguntaremos. 30 años de actuación, incursión en la literatura. Me faltó este rubro. La dirección teatral, la docencia en interpretación ha hecho de todo un poco. Estuvo también en la formación funk, la fundación. Grabó temas como invitada, entre otros, con gente del peso de David Le Bon, ¿se acuerdan? Integrante de Ceru Girani, un solista de peso en el rock argentino. En el 2017, se lanzó como solista con un show en el Teatro Sony, formato en el que ha tocado los más importantes clubes de jazz de Buenos Aires. Este año inauguró un nuevo ciclo. Bueno, esto que estamos escuchando es muy jazzístico. Muy jazzístico. Pero también hace swing, blues, bossa nova, además de explorar. También, por el lado de la composición propia en español, lidera esta banda. Tiene un disco grabado en vivo que se llama Nude, que es un título que lo dice todo. En fin. Así que bueno, ¿cuándo y dónde? El viernes 17 de agosto en 33 en el Teatro Municipal, el sábado 18 de agosto en Montevideo, en Tractatus a las 21 horas. Y tenemos a Inés allí, el honor de tenerla en la línea. Buenos días, Inés. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ya lo has dicho todo. No me queda mucho por decir. O viste qué decidor de currículum que soy. Muy bien, muy bien. Es una cosa impresionante. Es para contratarte. Hay que grabarte una locución y ponerla cada vez que me preguntan algo. Claro. Bueno, ¿cómo te trata esto de volver al Uruguay? Muy bien, muy bien. La verdad es que Uruguay es un lugar encantador. Yo le llamo mi segunda patria. Me encantaría haber tenido la nacionalidad. Tuve una casa en Colonia durante muchos años y planeaba terminar mis días acá en Uruguay. Rocha es el lugar de descanso, pero así por excelencia para mí. Desde hace muchísimos años te diría, hace más de 20 años, 25 años. Así que estoy como en casa y muy feliz de poder traerles, con esta iniciativa tan quijotesca de Ana Erbates y de Ana Pronunciones, el hecho de descentralizar la cultura y traer, acercar cosas que solamente se suelen ver en las capitales, acercarlas al interior me parece maravilloso. Yo misma soy del interior, yo no soy porteño, soy de un pueblo, soy de un lugar pequeño de la provincia de Buenos Aires, eso lo podés sumar al currículum, que tan bien describís. Sí, bueno. Soy de Dolores, provincia de Buenos Aires, de una época en la que no existía internet, ni la autopista, ni nada, así que, y con muchas inquietudes expresivo-creativas, así que sufrí en carne propia el hecho de no poder acceder de manera directa a manifestaciones artísticas, y entonces celebro muchísimo esta iniciativa. Claro. Y la verdad es que la primera etapa nos fue genial, entonces en la segunda etapa estamos esperando a ver cómo, bueno, anoche en Rocha fue increíble, el teatro es increíble, el teatro de 1997, yo no sabía que era un teatro de 1997. Recién arreglado, ¿no? Es fantástico. Recién arreglado. La verdad es que, nada, me pareció, pero maravilloso, este, y nada, cómo se esmeran en acceder a recursos para poder completar una cosa como un show de jazz, ¿no? Tocó una banda soporte, se llama Nifu Nifate, es una banda de acá, este, que la verdad que tiene una excelencia musical insólita, ¿no? Este, inesperada. Inés, a esta altura, que te hemos presentado como multifacética en todo lo que has hecho, ¿cuál de todas esas actividades es la que mejor te representa? ¿Cómo? Si tuvieras que decir, bueno, me tengo que presentar como una única cosa, ¿cuál es? Mira, que me representa, me encanta que no me represente puntualmente una cosa. En algún momento, este, me han dicho, digamos, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, este, trataban de definirme, este, me pedían a mí que me definiera y cuando salió la nota decía, Inés, este, es incatalogable. Lo cual me pareció genial porque me identifica, ¿no? En un punto, la verdad es que siempre decí mucho diversificarme y nunca, nunca había podido plasmarlo hasta que me atreví a dejar la profesión de la actuación, que la dejé pensando que no iba a volver nunca. Este, y finalmente, bueno, esas cosas de la vida terminé, este, nueve años más tarde haciendo una película y ahí ya la tomé de otro modo, siempre doy la metáfora del amor romántico, ¿no? Como si hubiera estado casada y, bueno, nada, me divorcé y ahora mantengo una relación, este, de amantazgo ocasional, ¿no? Este, con la actuación. Pero la verdad es que en este momento, si vos me preguntás qué es lo que más me apasiona, es la música. A la vez es lo que más trabajo me está dando porque es lo primero que yo produzco por mi cuenta, ¿no? Quiero decir, tengo gente a cargo. Si bien en la Argentina no hay una estructura, como en otros países, digo, más desarrollados, en donde vos haces una carrera y se supone que ya llegaste a un punto en donde no hace falta seguir viviendo examen, ¿no? Desgraciadamente no hay una estructura que sostenga. Vos tenés, cuando haces un camino, el aval de la búsqueda de la excelencia, de, digamos, de cierta limpieza en tus pasos y en tus movimientos, pero siempre tenés que volver a demostrar que vales la pena, ¿no? Pero la verdad es que a mí la literatura me encanta, es algo que tengo un poco suspendido porque el contrato que hice con Sudamericana en su momento fue por dos novelas. Hoy en día ni siquiera se llama Sudamericana, es muy gracioso. Tiene otro nombre, ¿no? Y entregué solo una y tengo una editorial que viendo, esperándome para que tenga tiempo para editarme mi libro de poemas porque escribí toda la vida. Pues sí, que es la hija abandonada de la literatura. Bueno, Inés, pero entre todos estos romances que tenés vos, ahora tenés como un afer con la música, ¿no? La música, la verdad es que yo más que afer te diría que me voy a terminar casada. Bueno, pero todos los casamientos... Creo que hay una definición ahí, ¿eh? Claro, todos los casamientos empiezan así, ¿no? Primero, no te casas de una, ¿no? No, no te casas de una. Y en esto de la música, ¿hay algún artista que tú reconozcas así como una influencia principal? Mira, en realidad, te voy a decir algo muy entrañable y muy curioso. Mi padre. Mi padre era una persona, era muy yacero, tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído. Era una persona muy capaz con la música. Y en mi casa había, se respiraba música. Mi madre era docente, mi padre era oficinista. O sea, no había una solemnidad o un acceso al hecho artístico así, puntual. De decir, bueno, sentémonos a escuchar esto. Era algo que se vivía. Mi padre me llevaba a sus tertulias. Tenía unos amigos con los que se juntaba a tomar buen vino y a tocar sas. Y me llevaba de que yo tengo, no sé, ocho años más o menos. Y la verdad es que aprendí ahí y en casa, no sé, los asados del domingo eran con Lui Armstrong de fondo, ¿no? Claro. Entonces, el jazz y los derivados, porque lo que hice cuando me lancé como solista fue virar todo al swing, que era un poco lo que yo cantaba con mi viejo. Yo terminé cantando con mi papá desde muy, muy chica, con una banda de personas que se tocaban la vida, ¿no? Que hoy en día los comparo con músicos profesionales y digo, qué increíble, ¿no? Uno era el quiosquero, el otro, ¿no? Pero tenían una calidad musical tremenda. Y este... Tuviste una escuela fenomenal, digamos. Tremenda, tremenda. Eso es osmosis. Eso es adquirir la música por osmosis. Por osmosis, tal cual. Tal cual, sí, ¿no? Y mi madre amante de la lírica, mis hermanos más cercanos al mundo del rock, digamos, de aquel rock, ¿no? No de los rolling, sino estoy hablando de nada, de una música más... Sabemos, Anga Funker, bueno, Aretha Franklin, que la perdimos ayer. Claro. Todo el soul, toda la música de los setentas, la música brasilera, Jovim. Sí, sí, sí. Así que estaba súper, súper, súper presente. Pero vos sabés que a pesar de eso que me decís, bueno, Jovim, todos esos nombres tremendos que dijiste, yo, obviamente, no sé cómo es tu casa, pero yo me imagino que debes tener estantes y estantes y estantes con Ella Fitzgerald, con Billie Holiday, y con voces nuevas como Stacy Kent, por ejemplo, que estoy seguro que la tenés, porque yo te escucho cantando jazz, y tenés bastante de Blossom Derry y de Stacy Kent que tienen esas cosas como susurrante, ¿verdad? Claro. Bastante sensual, así que, ¿es así realmente? ¿Tenés una discografía bastante grande de toda esa gente? Mirá, he tenido, desde que soy madre y desde que el CD ocupa el lugar y no se usa tanto, no tengo tanta música encima, pero tengo, por ejemplo, en la computadora, tengo atesoradas todas las clases, los temas que a mí me gustan, y siempre exploro, siempre sigo explorando y siempre sigo averiguando, me voy enterando, así, de nuevas voces y nuevas corrientes, y estoy buscando también, hace un año que estamos tocando, hemos hecho más de 50 shows, hace tres años que empecé a cantar y hace un año que me lancé como solista, y grabamos a cuatro meses de lanzarme como solista en el N de Teatro, que es un teatro de acá de Buenos Aires, muy acondicionado para música, de 600 localidades que llenamos, que yo no lo podía creer, porque cuando me llamaron yo decía, no, esperá, esperá que toquen un par de clubes de jazz, a ver si va la gente. Sí, 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 a empezar por lo chiquito. No iba a tener aceptación, y la verdad es que no solo la gente de jazz, sino que todo el mundo, porque es una música que es el cancionero típico del jazz, ¿no? Esas son canciones de las películas de los 40 y los 50, y a eso le sumamos temas actuales reversionados, alguna composición en español, de repente alguna boza, hay boza en francés, hay como unas mezclas interesantes. Está bien. Bueno, decime, resumime, en una frase, ¿cómo es tu espectáculo? Una fiesta. Está buenísimo, en dos palabras. Yo seré un buen presentador de currículum, pero tú tenés un poder de síntesis maravilloso. Sí, es que lo es, lo es. La verdad es que se parece mucho a una celebración en casa. Está muy bien. A un buen cumpleaños rodeado de músicos, en donde el público termina sintiéndose parte de lo que pasa arriba del escenario. No hay una gran distancia entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Bueno, un honor haber charlado contigo, un gusto también. Gracias Inés. Muchas gracias, sí, muy amable. Chau, chau. Entonces el viernes ahí en el Tractatus. Bueno, muy bien. El sábado, perdón. El sábado en Tractatus y el viernes estás en... Hoy en 33. En 33, mirá. En Teatro Municipal. Atención 33 porque hoy a las 21 horas se presenta Inés Esteves allí. Y bueno, mañana sábado en Tractatus, una salita que yo he recomendado como tal y que te va a hacer sentir muy cómoda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 21 horas también. Es un repertorio diferente al que hicimos en la balsa, así que se puede repetir el plan. Bueno, muy bien. De nuevo, gracias Inés. Gracias a ustedes. Chau, chau. Un poquito más de Inés Esteves, esta vez con Javier Malosetti. Miren esto, la vi a vos, nada menos. 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 Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo haces. Yo ando para reírme mientras el llanto. Por supuesto, Washington Carrasco y Cristina Fernández, inconfundibles. Hay una presentación muy especial de Washington y Cristina que va a tener lugar en un teatro chiquitito, entonces está buena la posibilidad de tenerlos allí cerquita, casi como en el caso. Y fuera del centro, que es muy interesante. Y fuera del centro, descentralizando las presentaciones. Descentralizando la cultura. Bueno, Washington y Cristina cantan juntos desde el año 76, anduvieron por América y Europa, Cristina. Además es una exquisita intérprete del cancionero tradicional gallego, de sus antepasados, que lo hace en forma emocionante, absolutamente. Doy fe de eso. Sí, porque mientras tú cantabas en italiano, compartía un escenario y ella cantaba en gallego. Es cierto, es cierto. Lo disfruté tanto en el notariado. Estuvo buena la idea de juntar a los gallegos de Cristina con los italianos que yo llevo encima y para mí fue un honor compartir el escenario con ellos. Una gran oportunidad para estar con estos dos amigos. Pero más allá de amigos, lo que importa en realidad es que, para todos, es que son dos grandes músicos. Washington con su guitarra, sus composiciones, sus músicas, sus arreglos. Y Cristina con ese bozarrón impresionante que tiene. Están en el Centro Cultural Terminal Goe, General Flores y Domingo de la Muruste, sábado a las 21 horas, con entradas muy razonables de 350 pesos. Un poquito más de Washington y Cristina. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca. Y de Washington y Cristina vamos para el lado del rock. Yo no sé si decir el lado del rock o el lado de la performance también, porque creo que lo que tiene Ricky Musso entre manos con este espectáculo viene por ambos lados. Así que a ver que nos cuentan. Como todo lo suyo. Que nos cuentan Rosario y Gastón. Bueno, el espectáculo que está presentando Ricky Musso, que toca este sábado, es Rikipedia. Yo lo vine presentando hace unas cuantas semanas. El viernes pasado Rosario se enojó conmigo, que no lo incluí en el guión. Entonces en esta ocasión cumplo. Tienen su temperamento, Rosario. Claro, sí, sí. Pero además es... Y los oyentes lo saben. Es una versión unipersonal de Ricky, más allá de que no se presenta solo, pero bueno. Claro, viene obviamente con su disco solista formidable, que sacó en 2014. Pero en esta ocasión además está solo y comparte escena con personajes cibernéticos, que participan del show y le dan una visión diferente y graciosa, como es la personalidad de Ricky. Claro, serio nunca. Lo último para cerrar, pues es una presentación cortita de su show. Toca este sábado en Piriápolis, en La Corniche, que es en Manuel Freire, esquina Rambla de los Argentinos, a las 21 horas. Así que queda la recomendación hecha. Yo me gustaría terminar este bloque contándoles que agosto fue considerado el mes de la fotografía. Y en ese sentido el Centro Municipal de Fotografías ha hecho algunas exposiciones y actividades que vale la pena mencionar. Se trata de encuentro con los procesos fotográficos, que son más representativos de la historia de la fotografía. Y lo que intenta es tocar, ver, vivenciar a través de objetos, historias, lo que ha sido la captura de imágenes a lo largo del tiempo. En ese sentido tienen varias propuestas. A mí las dos que más me gustaron fue la cámara gigante, que te meten en una habitación oscura y te enseñan como si estuvieras dentro de una cámara todo lo que significa el proceso fotográfico. Y el fotoviaje, donde un actor te lleva con su historia y además disfrazado de viejo fotógrafo de plaza, te cuenta sobre la evolución, lo que ha sido la evolución de la fotografía a lo largo del tiempo. ¿Te acordás que acá en la Plaza Independencia... Todavía hay, te advierto. Estaba aquel con el cajoncito rojo. Todavía hay, porque yo creí que habían desaparecido y hace una semana al lado del monumento, al lado de lo que viene a ser el ingreso al mausoleo, me encontré con uno. Bueno, por supuesto hay mucho más. Hay otros procesos como el taller de Cianotipia, que es un proceso fotográfico alternativo, diferente. Hay serigrafía en vivo. Y bueno, hay un taller de iniciación a los procesos históricos alternativos que tiene que ver con talleres en los cuales la única que se te pide es que, si la entera es absolutamente libre, pero algunas de las actividades tienen cota, es decir, que hay que inscribirse previamente porque los cupos son limitados. Esto va el sábado. El próximo sábado, último sábado del mes, lo ha hecho durante todos los sábados de agosto, de 10 a 17 horas, si les interesa alguna de estas actividades y si no, entren y vean el Centro de Fotografías ubicado allí en 18 Julio, en lo que fuera el Bazar Mitre, porque el local vale la pena y siempre hay alguna, creo que ahora es la de la historia de los parques públicos, hay alguna exposición de las notables fotografías que guardan en su acero. Muy bien, hay más Mesa del Tiempo Libre y hay más de Ricky Musso para irnos al corte. Bueno, precisamente de los aportes de los oyentes se trata, ya tuvimos uno hace un ratito y ahora empezamos este bloque con otro aporte. A ver qué nos dice o qué nos recomienda, mejor dicho, Ivonne. Este es un film paraguayo, muy buenas actuaciones. Hay una dirección que conoce mucho de ciertos ambientes en el Paraguay, especialmente de la clase alta. Si no, no pudo haber este recreado tan finamente. Digamos que se transmite eso, porque yo en lo personal no lo tengo ese conocimiento, pero es un poco como cuando uno leía a Braise Chenique en Un Mundo para Julius, ¿no? Por supuesto que esto es más abarcativo, hay una pintura muy clara también de otros aspectos, en ese sentido creo que es muy, muy, una joyita diría el film. Después, el ambiente de represión, digamos, la atmósfera está muy bien pintada, la incomunicación, bueno, rescate toda una cantidad de sentimientos. Si la observamos en el contexto de lo que es el Paraguay, su situación actual, las dificultades que tiene toda expresión de arte en ese país, pero que sin embargo van a censo, yo diría que vale la pena. Bueno, la recomendación era para las herederas, ¿no? De la que ya había hablado el viernes pasado, Pablo, con el mismo entusiasmo, ¿no? Y para la cual estamos sorteando entradas, ¿verdad? Y ahí hay dos entradas dobles para las herederas. Después de estos dos testimonios van a llover los pedidos. Van a llover los pedidos para las herederas y dos entradas dobles también para Inés Esteves, ya lo dijimos. Ahora un poco de música uruguaya cantada en francés, o de música francesa cantada por un uruguayo, algo así. Bueno, esta es la voz de Javier Zubillaga. Lo conocemos a este. Lo conocemos porque tiene su cargo, el hexágono, la columna de música francófila. Aquí en Radio Mundo, ¿no? En Radio Mundo. Más que columna, programa. Programa. Más que columna, programa, porque lo que hace es pasar música. Y bueno, él es, por supuesto, intérprete a su vez de muchas canciones que él mismo escribe, pero además intérprete de clásicos. Y es lo que pretende en este programa, que también en este caso es en el Centro Cultural Góez. Es decir, lo que está hablando de lo que es la actividad cultural que este Centro Cultural Terminal Góez está organizando. Porque esto es hoy viernes, allí en General Flores y Domingo de Aramburú, lo que fuera una vieja terminal de tranvías o de ómnibus, no me acuerdo, a las 21 horas. De manera que Javier Zubillaga, en esta condición de cantante, no ya de conductor del programa hexágono, lo tienen ustedes, que canta como los dioses además, lo tendrán ustedes la oportunidad de conocer personalmente. No, lo bueno es, además que Javier, hay que decirlo, nació en Francia. Sí, es uruguayo, pero nació en Francia y habla un francés. Perfecto. Bueno, en este espectáculo lo acompaña Nacho Correa en Contrabajo y como artista invitado Pablo Fagundes. Javier va por su segundo disco, su segundo disco se llama Mentira. Y bueno, como decía bien Rosario, tiene un pie puesto, o los dos pies puestos firmemente en la chanson francés y tiene mucha influencia y ha hecho homenajes, por ejemplo, a George Brassens. Que me encanta también. Claro, que es como decir Dilan para la música de los cantautores norteamericanos, para los franceses. O Gardel para nosotros. O Gardel para nosotros, Brassens. Bueno, Centro Cultural Terminal Go es General Flores y Domingo Aramburu, viernes 17, es decir, hoy a las 21 horas, entradas 250 pesos. Javier Zubillaga. Dejamos a Javier Zubillaga y vamos a algo que tiene que ver con banda instrumental. Está buenísimo que sigan existiendo bandas instrumentales. No son instrumentales, la primera que vamos a escuchar no es instrumental. Es un poco de psicodelia lo que vamos a ponerle ahora a la mañana. Psicodelia, qué bueno. Cambio de ritmo radical. Claro, los cobras. Las cobras. Las cobras. No hay más días por esperar. No entiendo nada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Las Cobras es la única banda instrumental del mundo que canta Después de ese error Las Cobras, banda de canelones, contanos Gastón Sí, es el mañana sábado Que tocan en Inmigrantes, ahí en Poliáguaná Lo que antes se llamaba simplemente Poliáguaná Que ahora es Inmigrantes Tenemos un recital doble de UO Que es así, es la banda instrumental Es U-O-H y signo de exclamación UO Y Las Cobras, que es así, es una banda de canelones Integrada por Sofía Guerre y Leandro Revelato Yo a UO no he tenido todavía la oportunidad de verlos en vivo Quizá vayas tesado a verlos A Las Cobras sí Y lo puedo recomendar mucho A mí que, digo, te tiene que gustar La Psicodelia, ¿no? Que es algo particular A mí que me gusta mucho Tiene como eso de... Porque no solo Psicodelia, así como te puedo decir Pink Floyd O otra cosa más loca Vaya, podemos pensar en un montón de bandas psicodélicas Las Cobras tienen... Yo creo que La Psicodelia está en eso como repetitivo Que esta canción lo tiene un montón Que es la que estamos escuchando abajo De fondo Pero bueno, también tiene... Tiene como algunas cosas uruguayas Tiene como algo, no sé si de candombe Pero tiene una cosita como uruguaya Una pizca Que le da otro sabor La particularidad de Las Cobras Es que sacaron un disco temporal En 2016 Temporal se llama el disco Y los contactaron de un sello inglés Fast Club Fuzz Club Fast Club Records Y se lo editaron en vinilo Y a través de este disco De este sello inglés Han hecho giras por Europa Incluso apoyado por como una red que tienen Para los que duden Para los que duden De la nueva vigencia del vinilo Claro No, es que el vinilo tuvo su nueva hora Y bueno Wo Es así, es una banda instrumental Son de Montevideo Que empezó siendo un trío De dos guitarras y batería Y bueno, ahora son un montón Son tres guitarras Bajo, sintetizador Batería Tumbadoras Veinte músicos más o menos Son un disparate de gente Mucha improvisación Pasan por distintos climas Guitarras tranquilas Guitarras tranquilas Tienen partes más pesadas Partes desbailables Y me encanta Porque lo describen Como que también tienen bardo O sea, también arman lío Tienen eso Entonces es un show Un poco Para ponerse a tono Con los otros Con las cobras A mí me encanta Todo lo que pasa en Montevideo ¿No? Todas las cosas Totalmente distintas Que pasan en Montevideo Y este es como Para traer un poco De los 60 y los 70 De regreso De los 70 y los 70 Musicales Hay otros aspectos De esas décadas Que capaz que no estaría bueno Traer de regreso Pero musicalmente sí Y bueno, va a estar ahí En Poliguaná En Inmigrantes Sábado 18 de agosto 23.30 Estos toques en Inmigrantes Si va, son seis y media Todavía no hay nada Arranca un poquito más tarde Es en subsuelo Es en subsuelo Pero podés Podés perfectamente Comerte algo En la penda baja O tomar algo Lo que tú quieras Tomar algo es abajo también Está buenísimo lo de la vigencia De la psicodelia Que haya todavía gente Que bucee en un periodo Que arrancó Ponele del 67 68 en adelante Del Sgt. Pepper De los comienzos De Pink Floyd Con su primer álbum Y todo eso En adelante Así que bueno Buenísimo Y está 200 pesos Las entradas En Inmigrantes Pasan por ahí A partir de las 17 horas Para comprarlas Ahí está Muy bien Bueno, un poco de wow Entonces A ver Lluvia dorada Lluvia dorada 21 minutos pasan de las 11 de la mañana Vamos al territorio de las artes plásticas Con una efeméride Diría impresionante Que es el centenario Del nacimiento de Luis A. Solari Luis Solari es el pintor fraiventino Que había nacido en 1918 Y del cual se están celebrando 100 años de su nacimiento Si ustedes estuvieron en Fraiventos Habrán ido al museo Que allí se le ha dedicado Que está sobre la plaza principal Y que es realmente Una visita absolutamente impostergable Cuando uno va a Fraiventos Pero en todo caso También llegan a Montevideo Esta muestra Que una vez más En el En el En el Museo Nacional de Artes Visuales Nos ofrece la posibilidad De encontrarnos Con la La pintura de este grande De la pintura nacional Que ha hecho De la pintura onírica Del surrealismo Realmente Una joya Y creo que vale la pena Que tengan en cuenta Que en la parte central De la planta baja Y rodeada de pintura nacional Y con Rímer Cardillo En la planta alta Es una oportunidad Realmente Interesantísima De visitar Una vez más Ese museo Del parque Rodó Que queda en Tomás Yiribaldi Y Luis El Rey Estos se llevan Las dos entradas dobles Para estos espectáculos Y hay algo Que tiene que ver Con la ópera Bueno, el barbero de Sevilla El barbero de Sevilla Y estos compases Que son absolutamente Inconfundibles Del barbero Esta es una nueva producción De la temporada 2018 De ópera Que una vez más Tiene a su cargo La Orquesta Filarmónica De Montevideo Con solistas Obviamente Y muy importantes Y la dirección musical A cargo de Ligia Amadeo La maestra Ligia Amadeo Que está al frente De la fila armónica Yo creo que es ineludible Para quienes Les gusta la ópera Esto que sucede En el Teatro Solís Y que hoy viernes Y el próximo Pasado mañana domingo En las 20 horas Ofrece este espectáculo Esta nueva versión De lo que seguramente Es la ópera bufa Más importante De Gioachino Rossini Te hago un pequeño apunte Rosario A quienes les gusta la ópera Y a quienes estén abiertos Para conocerla ¿No? También También porque es una ópera Que es muy Muy fácil Para gente Que no Que no Que no Acostumbra a la ópera Porque es muy graciosa ¿Verdad? Sí, la ópera bufa Es un género Que dicen que floreció En Napoli A partir del siglo XVIII Y que tiene mucho humor Es más bien comedia Claro, ese barbero Ahí está Fígaro Es un personaje absurdo Bueno, tenemos algún telegrama Para ir redondeando Nuestro espacio de hoy A ver Bueno, es Marianela Núñez Una grande del ballet Una grande del ballet Que una vez más Es un producto Que ha dado la Argentina Más allá de que ella Hoy está Como primera bailarina Del Royal Ballet de Londres Una de las compañías Más importantes del mundo Bueno Viene a presentar En una única función Con su marido O su compañero En la vida real Que es Alejandro Parente Que posiblemente Sea un gran partenar No ya un gran bailarín Viene a presentar Una serie de Digamos Pequeños datos De varios ballet clásicos Y contemporáneos De manera que Es una especie De popurrí Que es hoy por hoy Lo que más me gusta Del ballet Que no sea una obra completa Sino aquellos momentos Brillantes Para una bailarina Como es esta Que está Excedida De condiciones técnicas Realmente es formidable Bueno Quedan con Esto va El Perdón El baño Jueves 23 Es un adelanto Jueves 23 A las 20 horas En el estudio Auditorio del Sol Quedan con el Dibustador itinerante Buen fin de semana Rosario A Gastón Y a todos ustedes Que están del otro lado Igualmente para todos Hay más Mesa del Tiempo Libre El próximo viernes Muy bien Hasta el viernes